Cuando yo voy a comenzar el proyecto, lo que tenga, en mi cabeza yo no tengo claridad qué es más importante. Si hacer la construcción para sacarle dinero o para yo vivirlo. Yo tengo como que un dilema, es como un péndulo, que es así. Lo comercial se aleja de lo personal. Antes yo quería hacer una villa con un fin comercial, pero cometí el error de hacer la villa o lo que fue en función de mi gusto. Hacía algo en función de mi gusto, el péndulo lo llevaba acá, pero cada vez que lo hacía en función a mi gusto, me estaba alejando de lo comercial. Porque mis gustos no eran igual a los que me iba a rentar. Por ende, no se rentaba mucho porque el otro no le encontraba nada atractivo como que para ellos. ¿Entendido? Entonces también pasaba lo contrario, que hacía algo demasiado comercial. Y calderón, ¿qué es lo que yo quiero? Yo vivo en mi casa así, yo tengo mi cultura así. Ahí yo voy entendiendo que la manera de yo darme cuenta cómo definir claro el objetivo es llevarlo a números. Si yo tengo en un año y sé que en el año entero solamente voy a usar la villa en agosto y en diciembre, lo que estoy diciendo es que la voy a usar un 20% y un 80% va a estar como que vacía. Entonces, ¿de qué manera? Como tengo poco dinero a este 80% como que la rento para que la inversión me salga más barata. Si lo llevo a números, me doy cuenta que aunque la villa es para mí, el fin es más comercial. No quiere decir, parte de las cosas comerciales no coincidan con mis gustos. Pero de ser así, ahí que usted me tiene que decir, sí, calderón, es así. O también me puede decir, no, calderón, yo quiero que sea como a mí me gusta, porque es para yo vivirlo. Y no me interesa lo comercial, también es válido. Si le interesa lo comercial, pues lo vamos trabajando mixto. Vamos a comenzar por lo comercial. Yo voy a hablar de lo macro, donde fallábamos antes y después me voy a lo puntual. Antes uno decía, quiero hacer una villa para rentarla. Cuando yo cojo el dron aquí y vuelo en esta zona, me doy cuenta que en toda la zona de Samaná tiene mucho atractivo. Una es aquí, Playa Rincón. Otra es la ciudad. Otra son todas las playas que hay en Galera y en todos lados. Hay mucho atractivo. 20 minutos llegamos. ¿Y qué otra cosa cerca hay? Tenemos aquí Playa Rincón. ¿Qué otra cosa hay? Después de Playa Rincón, ¿cuál? La siguiente playa. La Colorado. ¿Y qué tiempo están esas? 20. Y hay otra. Mil taños. Entonces ahí voy. Porque yo tengo que tener conciencia que la parte comercial, lo que me rentan a mí, no es la villa. El cliente usa la villa de instrumento para llegar a esta playa. Yo soy un punto intermedio. No soy yo el imán. Ojo aquí. O sea, ellos están atrás de esto. Y yo soy el trampolín aquí. Entonces cuando es así, yo tengo que estar consciente que en la medida que yo me acerco a una de esas, yo rento más caro. En la medida que me alejo, yo rento más barato. Estamos claros ahí. Ahora, cuando yo analizo cuáles son los nichos, quién valora más estas playas, tengo dos mercados. El mercado que digo yo, de los dominicanos, nosotros o el mercado internacional. Al mercado que digo yo, que vive aquí, que nació aquí, que no hemos bañado en esa playa 34 veces, como que no es tan relevante. Para una gente que vive en Canadá, en Alaska, que nunca ha visto una playa, eso es un diamante. No tiene manera de descifrar el fenómeno que se llama playa. Y más en Playa Rincón. El que viene de Alemania, de Rusia, que se casó con una dominicana, que viene para acá, no tiene como descifrar ese fenómeno. Y lo que yo tengo que decir con este mensaje, es que cuando un dominicano aquí me gana 14 mil pesos, sueldo mínimo, un alemán, un ruso, un americano, como mínimo, viene para acá con 3 mil dólares. Entonces, ¿a quién le rento? Si sé que le voy a rentar a esta gente, Feli, comienzo a entender los gustos de ellos, no del criollo. No de nosotros. Y para ese switch es que tenemos que trabajar. ¿Qué cosas yo valoro que aquí a mí quizás me molesta? Muchas veces se han hecho un análisis en la villa de conceptos de casa abierta, que el concepto de casa abierta es porque es abierta, porque les gusta lo abierto. Lógico, se van a Estados Unidos, viven trancados, un apartamentico, 30 años. Claro que quieren venir para acá a hacer un concepto abierto. Ok, esa es una. Se van a Estados Unidos, no hay sol porque es un frío insoportable. Claro que quieren venir para acá y tener muchísimo sol. Estoy hablando de cosas que ellos están valorando, que no tienen nada que ver con el tamaño de la villa. No tienen nada que ver con que la villa tenga el piso de oro. No tienen nada que ver con eso. Es sencillamente la forma en que ellos van a pagar aquí. Una porque sirve de trampolí y otra porque están recibiendo algo que normalmente no lo viven diario en sus países. Ahora estamos como que en la misma página. A colación de eso llevo, ustedes se dan cuenta, que hay muchas casas que son campestres, modernas, conceptos abiertos, que el tipo de material que usan de la zona es más llamativo como que para allí y para nosotros no. Ojo con eso. Si yo le voy a vender, a rentar una casa a un italiano, la casa debe ser rubia o morena. Conceptualmente, yo tengo que entender que el gusto de ellos es así. Quizás el mío no, pero el de ellos es así. Entonces tengo que olvidarme de mi gusto y comenzar a entender que ellos sí valoran el sol, que sí valoran lo abierto, que no le importa que sea una casa campestre, vernácula, que sí valoran la cercanía a estos imanes. Y a partir de ese lenguaje, yo comienzo. Lo que no puedo hacer, donde la fórmula falla, es cuando en el lote hago una villa igual a la que ellos están acostumbrados a vivir día a día. Tengo que entender que ese momento memorable que ellos esperan cuando entran a Airbnb y ven una foto, es porque quieren recibir dos cosas. Algo que les sirva de trampolín para estos imanes, que ya lo tenemos aquí en el lugar. Ese uno, y dos, algo que sea totalmente inverso a lo que es su vida cotidiana. Día a día, se levantan, trabajan, porque estamos trabajando como humanos, porque estamos trabajando con gente emocional. También tengo que entender que el tiempo de ellos es corto. Vienen para acá por dos semanas. Por ende, no tengo que gastar en clósetes grandes. No puedo hacer un working closet, un closet básico. No puedo hacer una cocina. Quizás sí puedo hacer una cocina para ustedes, que les guste compartir. Pero para ellos específicamente no. Pero sí tengo que tener, como es corto tiempo, ojo aquí, los servicios muy regulados. No puede faltar agua, ni puede faltar la luz, ni puede faltar la electricidad, ni la seguridad. Y muchísimo menos el internet. Calderón, el internet no tiene nada que ver con la casa. Sí tiene que ver con la casa. Y más hoy en día, entonces sí tiene que ver. Entonces veo otras propiedades por aquí, en San Maná, en Hong Kong, que como que le faltan ese upselling. Tienen la estructura que les resuelve el problema del techo. Se resuelve el problema del techo, pero no se resuelve el problema del internet, ni del agua, ni la data, ni la comunicación. Entonces, de ser así, y ahí voy a la siguiente página, de ser así, ¿qué tiene que pasar aquí? Todo esto es preángulo para saber qué tipo de casa vamos a hacer. Cuando yo elevo el dron, cómo le va ahora, en este punto, y puedo tener una radiografía clara de lo que tengo a 5 kilómetros a la redonda, me doy cuenta que probablemente, ¿cómo se ve aquí? Absolutamente nada. Y eso es muy bueno, porque lo que estoy diciendo es que en esta zona no tengo competencia. La puedo tener en otra zona de San Maná que está más densa, que está más probada. Pero hay gente, hay nichos de mercado que están buscando lo solo, la tranquilidad. No quieren gente, quieren ausencia de gente. Y si yo puedo hablarle a través de ello aquí, puedo entender cómo yo puedo rentar la villa más cara. Cuando yo le alquilo una villa como esta a un muchachito de 18 años, no la quieren pagar. O la pagan muy barata. No están en una etapa de vida, que es lo que buscan tranquilidad. Entonces dice la gente, a Fanchi, sí la puede. Si la gente es un italiano, que lo que quiere es ser divorcio, que tiene en su mente, que se quiere ya tranquilizar, quiere venir para acá a recuperarse, si no quiere ir a un celular, sí va a pagar por esto. El problema que teníamos antes era que teníamos la propiedad y le hablábamos al cliente equivocado, al cliente que no valora eso. Si yo, en cierto momento, ahora mismo, le pongo un niño, un brócoli y un chocolate, ¿cuál niño va a comprar? Entonces, depende del tipo de propiedad que haga, va a haber un tipo de gente que me va a rentar. Entonces, tengo que saber cuáles son esas gentes, que es muy fácil, yo lo voy a decir como aquí, para que la comunicación llegue, porque esto está aislado. Aquí podemos tener una preciosura, pero si no se enteran, Fanchi, ¿cómo hacemos? Si el mensaje no llega, no solamente por el tema de la línea de comunicación del B&B, ese es una, tengo que tener una, dos, tres, cuatro, cinco. Porque sé, Félix, que allá en Estados Unidos, hay mucha gente que lo conocen, que también tienen una cuenta en Fargo o en Bank of America, ¿entendió? O en el Chase, y que se le hace muy fácil sacar un celular y decirle, Félix, te voy a transferir, dame la llave o dame el código, yo vengo. Y esa facilidad de comunicación es lo que le permite comprar un ticket barato en la mañana, coger y taquiar el otro día. La facilidad de la comunicación y el acceso fue lo que le dio la puerta comercial a Félix. No fue tanto el terreno, como uno cree, o no fue tanto el tamaño de la casa, no como uno cree. El tema que antes decíamos, que la casa se va a alquilar cada porque sea grande, y perdíamos, no se va a alquilar porque sea grande, se va a alquilar por estas cosas que les estoy explicando. Podemos tener propiedades pequeñas, concepto abierto moderno, súper atractivas, porque están orientados a los gustos específicos de ellos. En su momento, Félix, esa casa que comenzó con un interés comercial en los años, no quiere decir que se pueda mutar a los gustos de Félix, porque se van poniendo accesorios que ahora quizás no se lo van a poner por 100%, pero que mañana Félix coge fuerza y se lo pone a su gusto. Otro accesorio que también va a ser, depende de la cultura de Félix, de su familia, de sus hijos. ¿Cómo se eleva una Navidad aquí cuando vienen? O sea, ¿cómo comparten? Si tienen perros, si tienen gatos, si no viene nadie, si no me gusta la gente en mi casa, si me gusta la piscina, o si me gusta muy seguro y hago una habitación bajo la tierra para que ahí van viendo. Pero lo que quiero decir es que dentro del presupuesto que tengo, Félix, el poco presupuesto que tengo para hacer la casa, ya se fue una parte aquí, en el terreno. Se va y otra en los muebles. No puede tener una caja sin muebles. Y el chin que queda es para hacer la estructura, que es lo menos importante. Yo estoy seguro que aquí estamos hablando de la villa. Y Fanchi, Félix y Geraldo se la están imaginando de una forma diferente. Y estamos hablando de lo mismo. Yo también, ella también, todos. Pero lo que tiene que pasar es que cuando yo hago una casa, vamos a hablar de una casa, es algo así. Es un programa de área que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 20 áreas. De la 20 áreas, el error que cometíamos es que comenzábamos a gastar el dinero en las cosas que yo pensaba que eran importantes, que eran la número 1. Y quizá para el mercado, que nos estamos dirigiendo, la número 1 es la última, importante. Y la importante para el mercado es la número 19, que debe estar aquí. ¿Me lo voy a entender? Te comenzaba a darle mucho oxígeno a la 1, a la 2, a la 3. El mercado no es por ahí. Y lógicamente, presentaba una casa, la comunicaba en Airbnb, la ponía en los medios. Fanchi, como que no jalaba el negocio. Y uno pensaba como que la casa, le tuve que gastar más dinero. Cuando veo operaciones, Geraldo, que no jalan, lo que me están diciendo es que hubo poca investigación del mercado de aquí de Samana. No del mercado de Punta Cana, ¿no? De aquí y con quien estoy compitiendo, que es otra cosa. Entonces, parte del ejercicio es comenzar a saber que cuando yo comienzo a ordenar y me doy cuenta que la número 4 iba en segundo lugar, que la número 10 iba en tercer lugar, Félix, lo que estoy entendiendo es que ahora sí el dinero que tengo, el chin que tengo, lo voy organizando en ese orden. De manera que dejo para último el número 2, las cosas que yo pensaba que eran importantes, pero que el público no me las admite. El público no me las quiere pagar, no me las... ni por ahí. A veces yo aquí entendía que lo muy importante es una marquesina grande doble. Porque si yo tengo dos vehículos, tengo una Suburban y una Tajó, para mí es importante y no hay quien me saque de ahí. Y yo puedo entender que para el mundo es eso importante. Pero para el que viene de Italia, que lo que va a querer un carrito y viene para acá, no es importante. Entonces, hacía una marquesina cara, en vez de yo coger ese dinero y gastarlo en un wifi de parábola alto. Que para el que viene de fuera, está comunicado y trabajar por ahí le permite aquí tres meses más. Entonces, cambio la marquesina por el wifi.